Verán ustedes los futuros periodistas, los futuros maestros, los futuros agrónomos. Esta mañana, con mucha agravía el desfile cívico por fiestas patrias en el distrito de la Banda de Xilcayo, instituciones públicas y privadas se dieron cita a este evento. Gran cantidad de público se dio cita a la plaza central de la Banda de Xilcayo, donde se desarrolló el desfile cívico. Durante la marcha también participaron los diferentes clubes de madre. Sigue llegando, y estamos en el 60% del desfile, más del 40%, tengo pulmón y gargantas para ratos, el pueblo lo vive su fiesta, aniversario nacional, paz, vida y amor, seria, luz, plaves, plaves, patas y callos, un club de madre bien unido, bien fortalecidos, bien organizados. Trabajan ustedes, claro, sin egoísmo, trabajan sin envidiar a nadie, eso quiere Dios, esos son ustedes. Paso de leche, nueva amistad. Asociación de vivienda, nueva amistad, la parte alta que era esto. Trae a una persona con habilidades diferentes, marcha amigos así, participaron las juntas vecinales, juntas motorizadas y la policía nacional. Asociación de vivienda, nueva amistad, la parte alta que era lo 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 que era. La verdad, la parte alta que era lo 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 que era la policía nacional. instalar poder en marcha su serenazo sección canina perros para investigar el sereno es un policía un policía municipal el escabón más fuerte es el serenazo y que sueldo gana un sereno lo que tributamos el jefe de línea el jefe de línea es un oficial de segunda de la policía nacional de Perú Joven Alejandría Alvarado y que el compañero de su estado mayor presentan su saludo a las autoridades cuya presencia nos honra reconforta y nos une el abrazo fuerte el batallón de la policía nacional se hace presente con gloria con victoria con responsabilidad sean policías honrados legales respetuosos no caigan en la corrupción eso no vale un buen policía es algo informado el jefe de los serenos pasó de una unidad particular muy a su estilo bajo la dirección y la jefatura del mayor Daniel Sala Meléndez un eficiente policía con mucha experiencia inteligente a carta cabal está presente saludando a la escolta viene él resguardado por el chofer felicitaciones señor mayor Sala Meléndez su trabajo tiene éxito no será todo perfecto la ceremonia culminó pasada a las 11 de la mañana la ceremonia la ceremonia la ceremonia ha concluido La ocurrencia del desfile fue un trabajador de un instituto superior quien desfiló cargando las carteras de sus compañeras de trabajo. Asimismo llamó la atención una unidad vehicular del Instituto Superior Tecnológico Nororiental de la Selva cubierta con la bandera del Perú. La nueva generación pues, eso está indicando esto, la nueva tecnología, innovación completa.